Una gota de agua Una gota de agua Una gota de agua De agua Huele agua Monte adentro Y en el cielo brahman Tambores de trueno Huele a agua Decía mi abuelo Carrotes de agua Golpeando cerros Y el viento se ha puesto negro Y sabe a un miedo Y allá vuelan sopilotes El torbellino sobre los techos Desenredan las arañas en mi pelo Que huele a agua Monte adentro Y en el cielo brahman Tambores de trueno Huele a agua Decía mi abuelo Carrotes de agua Golpean los cerros Y el tiempo es un agujero Y sabe a pólvora Se repuercen el pellejo De la desgracia La mala hora Huele a agua en el desierto Y ya lo lees Y ya lo lees Están los grandes animales Rompiendo la selva Traigándose los árboles Son los garrobos llamaradas Mariposas negras En el aire Cuida un mamá Que allá vienen las bestias Se acercan levantando polvo en el llano Cuida un mamá Que vienen en manada Las fieras terribles y hambrientas Están aquí Cuida un mamá Que allá vienen las bestias Se acercan levantando polvo en el llano Cuida un mamá Que vienen en manada Y a pesar de todo las ranas Siguen cantando Que huele a agua Que huele a agua Monte adentro Y en el cielo braman Tambores de trueno Huele a agua Decía mi abuelo Carrotes de trueno Carrotes de agua Golpean los cerros Y en la calle rondan máscaras De carcajada Me persiguen cinco huecas Y soy preso de una fábula Que ha llovido Ha llovido Pero siempre en la distancia Huele a agua 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 Que agua, que agua